Miren cómo se da esta grana toda ahí en el pollo. Sí, parece que le veo diarreita. Entre uno más que otro. Ah, ya. Sí, ya lo he fijado. Ocho días. Tiene ese pollito. Ocho días. Eso y lava los bebederos todos los días, ¿no? Miren. 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 Gracias por ver el video.